Hola chicos este es mi primer video, bueno abro hilo de la vez, que yo y mi hermano nos dieron una putiza por culpa de una araña. Esto pasó cuando en mi casa mi mamá estaba en la cocina mientras nosotros estuvimos en la televisión, viendo series y cuando miro a la izquierda había una araña, pero no de esas chiquitas sino de las grandes. A mi me dio mucho miedo ya que me dan asco a las arañas así que fui con el palo de la escoba y aplasté a la araña, al darme cuenta que la muy desgraciada estaba arriba de la escoba y saltó cayó en un ventilador viejo que teníamos hace 6 años. Yo con el chamuico adentro agarré el palo de la escoba y golpeaba el ventilador varias veces hasta que la araña saltó y cayó en el frente de mi cara. Mi hermano al ver a la araña que agarra el palo de la escoba, intentó pegarme a mi hasta que golpeó el ventilador y captó en la mesa donde estábamos nosotros. Y ese ruido hizo que nuestra mamá nos diera a Ana y a mi hermano y la araña que se había ido la muy cabrona y en ese momento mi mamá nos rompió la madre y nos castigó todo el verano. Y lo que me dio rabia es que mi mamá sacó a la araña afuera. Muchas gracias señora ya no vuelvo más a esa casa. Moralejo las arañas son la mala suerte bye. Y ya no vuelvo más a esa casa.